¡Ah! 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 Oye, ¿y hay algo de lo que te arrepientas de tu pasado? Mmm... Mmm... Ay, perdón, se me fue el problema. ¡No me ibas a interrumpir! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me fue el problema. ¿Dónde interpretas a Valeria? Una chica que quiere ser ex... ¡Eh! ¡Excorta! ¿Lo repetimos? A ver... Sobre... Sobrepobla... Sobrepoblando... Sobrepoblando el mundo. No... Bueno, a ver, hablemos de ti. Ok. Ya. ¡Ay! La amante. ¿Quién sigue ahora? No, mames. No, mames. Si pudieras viajar... A cualquier parte del mundo... Tú di lo que quieras, Inés. Oye, y en... Este... ¿Cómo eras a preguntar? Oye, Robert. Este... ¿Qué te iba a preguntar, Robert? A ver... Así. Coger, matar, casarse. Ana Dayesca... Oye... Y... Y tal y como... Y tal como ese personaje... ¿Pero? ¿Qué fue eso? Y tal como ese personaje... No, pero era falsa, obviamente, ¿no? No. Tú sí te ves, tú sí ves... Claro. Compórtate. Sí, sí, sí. Yo también estoy bien. A veces. ¿Por qué? ¿O qué te pasa? ¿Qué te pasó? No sé qué responder a eso. Qué fría estás. ¿Sabes algo de tu gordura? Sí, pero... Este... No sé qué responder a como... Así de... Eh, producción. Este... Gracias. Pero no, yo no como esas cosas. ¿Por? Es que no sé qué responder. Ana, por favor. No sé. Me encantaría, por ejemplo, hacer algo así como lo que estás haciendo tú. Se les cayó un papelito. Su escenografía. Inés, es tu programa. Háblanos. Es que no sé qué decir. Ponte B. Ponte B. Así, ¿no? Súper mal eso. Gigantes. Bueno... Tremendos. Bueno, tío. Bueno, tío. Perdón. Me da mucha risa cada vez que te digo tío. Te puedo decir de otra manera. Es que... ¿Te puedo decir Robert? Directo sin el tío. No. Te la voy. Yo también estoy así. Sí, pero no. Eso que es el gag. Estás os... Ay, no sé. Como dos ancianas. Debe a ver. No. Ay, por mí. Ay, ¿qué? Regresemos, mirad, sí, regresamos a hablar de la papaya. El programa. Ah, sí, claro. El programa. El de backstage, el de las... O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, vi varias. O sea, real, vi como seis. ¿Cultura general, mamita? No, cultura colectiva. A sus amigues. Cortamos y lo vamos a hacer una última vez, tal cual, porque estaba el aire todo. Decir hacer pipí o orinar. Hacer pipí. ¿Por qué dijiste orinar en la ducha, entonces? No. ¿Qué pasa, güey? Oye, Pau, discúlpame. Es que... Bueno. Ok. Obispos o coyotas. ¿Cómo que obispos? ¿Qué son obispos? No sabes. No, los coyotas son un postre típico de... De ciudad sonora. De hermosillo sonora. De ciudad sonora. Ciudad sonora como si fuera Pokémon. En ciudad sonora, ahí vivo yo. No, pues también es un postre típico de hermosillos. ¿Obispos? Ajá. En mi vida los he probado. ¿Quién te dio esta información? Son unas nieves, ¿no? No, no existen. Pero era héroe. Sí, fue muy frustrante. De ahí salió Colorín Colorado, una canción mía. Y se cerró la un jueves y renunció... No, un miércoles y renunció un jueves. Vale. Bueno, pues... A ver, podemos repetir esto. ¿Me... Les pegas una cagada eso? Sí, por favor. ¿Vas haces de Colorín Colorado, del origen de la roda? No. ¿Pero esperamos a que les peguen una cagada o ya? Ya, ya, no. No se tarda. Ok. Es que lo... O sea, está como... Pero, ¿qué asco? Sí, como una flemish, ¿no? Así es. Esto me parece un conversatorio de dos ancianas. Tienes que de pronto... Se te seca la garrenta y valió madre, ¿no? Y también en proteger a las niñas, al igual que los niños en acosos, es algo que debemos de platicar y sacar el tema al aire. Claro. Pero, bueno, además de toda la parte muy horrible de la industria, debe de haber una parte bonita, ¿no? Debe haber algo que digas como, ah, esto sí está padre, ¿no? Ah, me pegó un todo gratificante, ¿verdad? Charly, yo me fui a lo... a lo malo. Tal vez yo estoy pacheca. No, no estoy pacheca, todavía no la legalizan. O sea, no pongan eso, por favor. No, sí, o sea, todavía si Roger diera masaje de pies. ¿Da masaje de pies? Sí, te puede dar un masaje de pies. A ver, Roger. A ver, pásame tu manita. Nada más para sentirla. Ándale, Roger. Tu manecita. Como que me están sudando las piernas. Escena 3, toma 1, tenemos que hablar. Se cae de pedo. Ay, yo también puedo. Pérate. ¿Volvete como la red? Sí puedo, no es que me estoy riendo. Pérate. ¿Volvete como la red? ¿Sí o no? Pues menos bien, parece que estás drogado. No puede ser. Es como una droga fuerte, es una droga sintética. Ray, estás haciendo lo mismo que tú. No, yo estoy, yo estoy volteando mis párpados para adentro. Tú estás nada más en el corona capital. No, Ray, a ver, es que no puedes ver por los lentes. A ver. Siento que no es igual. O a lo mejor tú tienes más párpados. Escena 2, toma 1, tenemos que hablar. Escena 5.1, toma 1. Llora. ¿Quién es papá de aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué te detienen todos, güey? Este güey tiene 8 años, tú 7. ¿Qué pedo? No, esta no tiene nada que ver contigo, prometo. Ya cállate, cabrón. A ver. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? A la de girls. ¿Qué era el trinco de la perrita? ¡Puta azul! ¡Soncitos! ¡Taconazo! Oye. ¿La segunda es esa? Espérate, es que estoy esperando a los pasos. Sale ensayando tapa. Entonces así está la cosa, ¿no? Va. Este... Espera, espera un poco. Sí. Película de terror. Uy, uy, Olga. No, sí está cabrón. Están organizando. ¡Copérennos tantito! Totalmente. Y vamos a cortar los pasos, perdón. Hay una señorita incansable. Yo me divertí muchísimo, entonces ojalá así les haya gustado. Tengo que ver a la cama. Y yo me quedo así una hora. ¿Qué hago? Está bien, así. Amiguitos. Amiguitos. Bandita, si les gustó esta entrevista, sigan a la banda. Bandita, si les gustó esta entrevista, sigan a los carnales de Cultura Colectiva, que la verdad me trataron todos muy bien. Salvo Ignacia, que es medio mamona. Son. Entré. Son. Son. Son.